Hola, yo soy Ignacio, yo participo de Jóvenes Reporteros. Este proyecto es parte de OCDE Latinoamérica junto con la Universidad del Pacífico, donde los estudiantes de educación media pueden escribir su artículo a través de Internet. Hola, soy Joaquín Ramírez. Lo que me ayudó Jóvenes Reporteros es a expresarme más de lo que ya hacía en público sobre Internet y que quedaran plasmadas en un lugar fijo. Hola, mi nombre es Matías Sala, estudiante de cuarto medio del Colegio Alcántara de la Feria. Soy uno de los chicos más nuevos en Jóvenes Reporteros y espero que sea una instancia para poder acercar los temas que le interesan a los jóvenes hacia las plataformas digitales en que las puedan expresar. Buenas tardes, soy Felipe Montero, también soy parte de Jóvenes Reporteros. Yo soy redactor de ahí y siempre publico noticias con respecto a la actualidad tecnológica, en realidad, la actualidad tecnológica mundial, cosas relevantes que pasan en el momento. Yo soy Fabián Álvarez, soy columnista y reportero de Jóvenes Reporteros.cl y lo que más hago, lo que más me gusta hacer es hacer columnas de crítica social. Por ejemplo, para las fiestas patrias hice una crítica relacionada entre los chilenos y el consumismo, el afán consumista de fiestas patrias y cuando fue el rescate de los 33 mineros, el show, el reality show que se generó en torno a este suceso de impacto mundial. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Iván Cruz Esaes, miembro del tercero medio del Instituto Nacional y de mi función dentro de Jóvenes Reporteros de generar contenido de lo que son los liceos emblemáticos, su cobertura, su quehacer desde lo que son las marchas hasta lo que puede ser su participación deportiva en eventos. También junto con esto tenemos acceso al ciudadano del momento o al más connotado en este caso, lo último que hemos hecho ha sido con el ministro de minería, Lorenz Goldborn. Lo entrevistamos, logramos hacer lo que otros no han logrado como lo es que se saque su corbata formal y que se ponga la del instituto del cual él salió, del Instituto Nacional y también logramos que tocara guitarra. Entonces, queremos seguir generando contenido para Jóvenes Reporteros y es mi suelo y también lo que esperan mis compañías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!